Tomaron las bases de nuestro inigualable merengue y le aportaron expresiones urbanas, innovando y creando nuevos colores. En Premios Soberanos 2023 reconocemos su talento en el renglón merengue de calle. Los nominados son... Y el Premio Soberano es para... ¡Tayán El Apechao! ¡Tayán El Apechao! Prodigiosa voz con ritmo único y contagioso. ¡Tayán El Apechao! 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 Le digo a Elby que aquí hay problema. Primeramente tengo que decir que la gloria sea de Papa Dios. Esto solamente se logra con la bendición de Dios. Tayan El Apechao tiene muchos años predicando por el merengue, por nuestra cultura. Anduvimos con Baboni por ahí, hemos grabado con Farruko Con un sinnúmero de personas Agradeciéndole a mi manager Máximo Andújar, mi familia, mi papá Todo el mundazo Tito Flow Farruko, Baboni Gracias cervecería, gracias presidente Gracias